Torre la Vega se ha llenado de carteles. Teletortillas es la nueva iniciativa de un gran emprendedor y nosotros no nos lo hemos querido perder. Para ello, nos hemos desplazado a la casa de Paulino, donde está montando un pequeño negocio para vender tortillas a domicilio. Paulino tiene una carrera en arquitectura civil y un ciclo de grado superior en mecánica, pero aún no ha encontrado ningún trabajo. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy estamos con Paulino Mier en la cocina de su casa y bueno, es el que ha fundado Teletortillas Torre la Vega, un proyecto emprendedor que está empezando ahora a surgir y poco a poco va creciendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero Paulino, ¿cómo surgió este proyecto de empezar a repartir tortillas por Torre la Vega? Bueno, muy sencillo, con la crisis. Estaba yo buscando trabajo, marché a Inglaterra, en la mercade de Remus, a ver si allí conseguía encontrar trabajo y estaba muy complicado. Y después por aquí estuve trabajando en barro, pero el ciclo que hice en el Miguel Herrero, mecanizado, pero muy poco trabajo había y se acabó. Y digo, bueno, pues no quiero marcharme fuera, no quiero irme de Cantabria, quiero estar en casa, así que algo tengo que hacer. Y eché currículum, nadie me cogía y decidí montar por mi cuenta, como me gustaba hacer tortillas, allí en Inglaterra las estuve haciendo para la familia donde me quedaba y les gustaba, y bueno, ¿por qué no probar a hacer tortillas? Y así surgió, empecé en Facebook, a promocionarlo en Facebook, una página web que he creado, y el teléfono móvil de contacto, y a raíz de eso la gente ha ido llamando, las ha ido probando, van repitiendo, y bueno, pues, es boca a boca, funciona mucho. Bueno, has ido poco a poco creciendo, incrementando cosas, ahora ya das además pan, bebida, ¿por qué más ideas te van surgiendo para ir creciendo, para ir haciendo nuevas cosas? Sí, hemos metido también unos menús, la tortilla pequeña, mediana, grande, con bebida y pan, estamos también planteando hacer tortillas ecológicas, con materiales ecológicos ecológicos, también la gente nos está pidiendo tortillas de jamón y queso, de chorizo, de espárragos, nos están pidiendo también, estamos mirando también para hacer una tortilla de régimen, con poco aceite, para la gente que está a dieta, pues que pueda saborear la tortilla de la misma manera. Bueno, tú más o menos tienes un proyecto emprendedor, ¿reces algún tipo de subvención, algún tipo de ayuda por esto? No, al toque, mira, a lo largo de momento he empezado, pues, como quien dice, a la aventura, a ver, de hecho, ni pensé vender una tortilla. Para movilizarte con la bicicleta, como tú lo llevas, más o menos, porque bueno, es complicado. Es complicado, sí. Cuando estoy repartiendo, pues me ayuda mi padre, lo que estoy repartiendo está en la cocina, pues terminando de cuajar las tortillas. Y bueno, he mirado un rato de acción de unos 10-15 minutos en bici. Entonces lo que hice fue coger la bici y marcharme hasta Cartes, a ver el tiempo que me llevaba, hasta Ponte San Miguel, y vi que era en torno a 10-15 minutos. También haces un sorteo a través de tu blog, con los que me gustas en Facebook, y con todos los pedidos, incluso te sacaron gente fuera en estas primeras semanas, ya las dos semanas de sorteo. Y bueno, cómo va todo esta idea, cómo surgió el hacer el sorteo. Sí, como he estado publicitando mucho para darme a conocer, porque quiero que la gente lo pruebe y vea que os quiero artigar con el que meto, pues digo, bueno, las redes sociales hoy en día están en la orden. Están, se mueve mucha gente con el WhatsApp, con el Facebook, y entonces digo, bueno, pues para dar a conocer mi producto, qué mejor que hacer un sorteo. La gente participa, no les cuesta nada, y yo consigo, pues que por mi producto y que dejen un comentario de lo que realmente les parece. Y bueno, hasta el momento está funcionando y espero que siga así. ¿Sobre qué hora empiezas a recibir pedidos? Por ejemplo, hoy, ¿cómo se te plantea el día para tenerte el trabajo o eso? Sí, por las mañanas, ahora en invierno poco, es sobre todo por la noche y lo cuando más, fin de semana. Estivos, viernes, sábado, el día fuerte es el sábado y tenemos hasta las 12 de la noche. Cerramos la cocina a media hora antes, a las 11 y media y yo reparto hasta las 12. Y después ya, pues vamos a tocar todo el tema de fregar, limpieza, registrar gastos, ingresos, ya sabes, todo el tema de contabilidad. Y bueno, gastar mucho dinero en el material, porque los materiales son bien caros, pero es una cosa que como estoy haciendo yo, que estoy haciendo de mí, pues es gratificante. Y si consigo, pues poder quedarme aquí en Torralávega a trabajar, pues doble, doble, toda la recompensa. ¿Has hecho algún tipo de estudio de práctica en hostelería o has estado formada? Hostelería, nada, nada, es todo casero, todo el caldo en casa. Me he sacado el caldo de manipulador de alimentos, pues sí, para, bueno, pues para tener unas nociones de lo que exige la normativa. Y bueno, he sido hostelería, jamás he trabajado en hostelería. ¿Ha cambiado algo en tu cocina desde que tienes el carne de manipulador de alimentos, algo que hay que meter nuevo? El tema de limpieza, luego, ahora hay que cerrar la tabla, primero puede hacer más permisivos, pero ahora se ha limpiado. vamos, en profundidad, porque si no, no puedes darle a los clientes, no puedes darle... Aquí te pongo a hacer una inspección como un restaurante, eso? Exactamente. Bien. Esta es la de 18, esta sería para las tortillas de dos, parece pequeña, pero como al ser menor diámetro, es más gorda la tortilla, da de sobra para dos. Bueno, aquí tenemos el bot donde batimos los huevos, esto es acción inoxidable, no se oxida ni nada. Los fuegos, como veis, aquí tenemos los fuegos, pues todo... ¿Tú alguna vez has tenido vitrocerámica o has usado vitrocerámica? Sí. ¿Y qué te parece con respecto a... El gas, el gas es mucho más... ¿Y para las tortillas, tonotas? Sí, sí, pues echamos a ver eso con el gas. Bueno, pues esta es la bici eléctrica donde Paulino va a hacer todas sus entregas de tortillas y bueno, nos va a explicar un poco qué es lo que hace con la caja, con el casco y todos los elementos que usa para hacer cada reparto. Muy bien. Pues nada, me pongo el... Como normalmente el reparto ahora es por la noche, me pongo el chaleco reflectante que además abriga. Se pasa bastante frío en la bici y tienes que ir abrigado. Ponemos el chaleco, ponemos el casco importante con seguridad y bueno, aquí llevamos la tortilla, la bolsa térmica. La bolsa es para que llegue caliente a casa, para que no se enfríe por el camino. Lo metemos. Una vez dentro. Aquí tenemos el cajón para que no se moje. Lo metemos aquí. Un pequeño candado pues si llevo varios pedidos para dejar abajo el siguiente y que no se lo lleven. Y nada, encendemos. Al encender aquí lo que hace es el rotor que tenemos adelante le manda por el cable a la batería y una vez que unirse el movimiento se pone en marcha y te ayuda mucho a pedalear. Bueno, pues aquí estamos en la especie de chiringuito que va a montar Paulino. Aquí tiene todas las maderas y todos los pilados listos. Y bueno, si venimos por aquí vamos a ver allí cómo ya lo está empezando a montar. Tenemos aquí ya la tejabana preparada y ahora solo nos falta hacer meter los espinados, meter los tableros y meterla a la cocina, a la vajilla, todo el homenaje de cocina para preparar las tortillas y así ya tener aquí un espacio. Bueno, estamos con José Mier, el padre de Paulino que está ahora mismo trabajando en el chiringuito que están aquí montando afuera de su casa. Bueno, ¿qué le parece el proyecto que está montando su hijo con Teletortillas? Yo creo que es una cosa que es un poco innovadora. No hay mucho aquí en Tornalegu que parece que es lo primero que hay y yo creo que sí, yo creo que va a dar un mejor resultado y además el puro empeño en hacerlo y llevarlo adelante, vamos. Yo creo que sí le va a dar resultado. Ahora te hemos visto trabajando, ¿tú cuándo, ¿en qué has trabajado? Yo he trabajado en talleres vida. Te amoreste la vida. Hay mucho tiempo, pero ahora ya estoy jubilado y le estoy echando una mano para... ¿Qué cosa le ayuda más o menos en la cocina? Nos ha comentado antes cuando él sale a... Bueno, cuando él sale a repartir, pues si le tengo que pelar alguna patata o le tengo que batir un huevo, pues es lo que hago, claro. O yo pelar alguna patata o la cebolla, por ejemplo, o sea, más o menos lo manipula él. Para cuando sale, pues si necesita un apuro, pues entonces sí, bueno, pues aquí ha sido la visita toda a la casa de Paulino, que tiene aquí montado Teletortillas y bueno, nos ha enseñado un poco tanto el proceso de cómo hacer las tortillas como las repartes con la bici eléctrica y también lo que está montando ahora para seguir creciendo. Así que muchísimas gracias por todo, por invitarnos a tu casa y por ser tan amable con nosotros. y por favor. Y por favor, vamos a hacer esto. ¡Gracias!